¡Bienvenidos al Huevo! Unidad Educativa Bernardino Ordóñez. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo que le entregué todo mi corazón. ¿Y cómo me paga? ¿Sobrevivo por pura ansiedad? ¿Cómo nudo en la garganta? Es que no lo dejo de pensar. ¡Ah! ¡Adiós! ¿Qué haré? ¡Adiós! 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 ¡Johnson es mi novio! ¡Ay! ¡Si vas a empezar con tu cuerpo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Al final del día por fin tú y yo tenemos algo en común! ¿El mismo novio? ¡No! ¡Que la Monique esa nos hizo la vida imposible! ¡Eso es verdad! ¡Yo ya no quiero volver al cole! ¡No quiero saber nada! ¡De nada! ¡Ni de nadie! ¡Ya, ya! ¡Al contrario! ¡Tienes que volver! ¡Pero más poderosa! ¡Más altiva! ¡Soberana! ¿Me entiendes? ¡Oby! ¡No así toda perdedora! ¡Entonces! ¡Tú dé! ¡Tú déjamelo a mí! ¡Qué feo, Johnson, que andes rompiendo corazones así! Tienes solo responsabilidad afectiva, ¿sabes? Habló la que anda intercambiando energías con todo el mundo. Tú lo has dicho, Calvin. Tú lo has dicho. A ver, no es mi culpa que ustedes sean unos ignorantes en la ciencia del intercambio de energías humanas, ¿ok? A ver, bueno, ya. Aquí lo que no entiendo es cómo es posible que Emma solamente malinterprete todo y ni siquiera me dé espacio para justificarme. Porque tú sabes cómo son las mujeres, así es. ¿Qué? ¿Cómo son? Porque tu comentario suena súper machista. Bebé, no es machista, pero lo que pasa es que tú sabes cómo son. O sea, ni siquiera estoy diciendo nada malo. No, no, no. Es que es el tono en cómo lo dices. Me parece muy misógino el comentario. ¿Qué? A ver, yo creo que tú estás equivocada. No, es que es como lo dicen. Siempre hacen lo mismo y yo no entiendo por qué. ¿Qué quieres? ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Por qué pelean? Lo que pasa es que Calvin hizo un comentario machista y Renata estaba defendiendo su postura. Y realmente yo estoy de acuerdo con ella, porque si nos remontamos a la Mesopotamia podemos ver cómo... Ay, ya, ya, déjalo. Sí, déjalo. Ah, bueno, si ya se caen ignorantes, esto es su culpa. Oigan, oigan. Aprovecho que están todos juntos para contarles de mi nuevo emprendimiento. ¿Cuál? Vendo combos prepago de Movistar. Lo que pasa es que abren más señal y resulta ser un buen negocio. No, no, no puede ser. O sea, tú ya quieres convertir este colegio en un mercado. A mí me parece una buena idea. ¿Por qué no me vendes un combo a mí? ¡Claro! Sí, sí, yo también quiero uno. Entonces las atiendo como se debe. Sí. Yo tengo el de 8 dólares. Ajá. Que es con WhatsApp libre. Gigas full. Full es mucho en inglés. Y 30 días de vigencia. ¿Cuál quieren? Ay, mírenme el de 8 porque ahorita... ¡Chicos! ¡Paren ahí! ¡Miren! ¿Cómo no? ¿Qué? 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 ¿Y esa Emma qué se cree? ¡Guau! ¿Esa es mi amiga Emma? ¡Luna en Virgo! Es ella Aquí está triple M Más buena Más dura Más chueca De verdad que camino horrible, Emma Oli, les presento A la nueva Emma Oli, Emma Qué cringe esto ¿Qué son ahora, amigas y rivales? Tranquila, Georgina Déjamela a mí ¿Tú di? Yo di Mepa Ok Escúchame bien, Monique Georgina y yo Hemos decidido Regalarte a Johnson Además, como dijo Gracie No me faltas Y si me hiciste más, poneré Honey, estás muy equivocada Y también un poquito altanera Así que bájale Pues así soy Y la que soy ¿La que soy? La que soporte Esto se está poniendo increíble No se pierdan los capítulos finales Porque va a estar Espectacular Y si por si acaso No tienen internet Para ver el capítulo No duden en llamarme Yo voy a ir en mi bicicleta Para venderles Un combo prepago Movistar Recuerden esto Siempre más señal Movistar Siempre más señal Movistar He 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete!